Bueno, bueno, bueno. Ahí estaba sacando cuentas a ver si me alcanzaba para comprarme el pantalón de lino. Está buenísimo. El pantalón de lino, te digo. Bueno, bueno, bueno. Tremendo. El drama es que se arruga ahí nomás. Ahora el blanco acá en San Juan es complicado. Ah, no. En cualquier lado que te tocaste quedó rack el manchón, ¿viste? Se agasta el viento sonda, terminás como milanesa. Amarse tanto que no llueve. Una huita que nos lave las plantas. Claro, vendría bárbaro. Señora naturaleza. A los autos nuestros que ven que les vendría una huita. Ah, y al mío ni te cuento. Sí, por eso. Che, estaba revisando algunas cosas porque también hay otras fechas que no nombramos. Sí. Hoy. ¿Qué nos olvidamos? Pero en 1226. Sí. Se conmemora la muerte, muere en 1226, muere San Francisco de Asís. Ah, mira. Sí. Obviamente en la comuna de Asís, en Italia, a los 44 años de edad. Ah, mira. Pero, pero. 44, qué joven. Jovencito. Pero tenemos otra cosa que. Bueno, pero era, viste que en esa época era más común. Sí, sí, la expectativa de vida no era tan larga como la de hoy. Y en 1714. Sí. Por célula de la, por la célula real de Felipe V de España, se crea la Real Academia Española. Ah, los que andan detrás de nosotros para. Viste los que nos mandan. Para proyectarnos un montón de cosas. Eso nos mandan otro tipo de cédula. Bueno, esa cédula no es para creación, sino, ¿qué están diciendo? Niños. Claro, niños, no se pronuncia así. Pero aprendieron el niño. Claro. A ustedes son fanáticos de las semitas, niños. Les queremos contar. Tendríamos que agregar ahí. Que se puede decir septiembre, se puede decir septiembre. Tenemos que agregar un apartado. Colectivo. Colectivo. Pero, ¿cómo es el colectivo? El colectivo. Colectivo. El colectivo. Ajá. ¿Qué coletas? Porque trae cola. Ajá. Es el bondi, loco, de verdad. Yo soy por tenis, es un bondi. Eso es un bondi. Acá, en todo lado. Aceptan la palabra almóndiga. Albóndiga. No, no. Albóndiga es como lo diríamos nosotros. Claro. Almóndiga también está aceptado. No, de verdad. Abro debate. 12, 4, 4, 5, 4, 0, 2, 19. ¿Se dice costra o se dice crosta? Costa. Costa. Costa o crosta. Costa. ¿Están seguros? Yo ahora están buscando la regla de la cadena española. 12, 4, 4, 5, 4, 0, 2, 19. Tenemos habilitados los dos sorteos. Saler y de Charly. Y tenemos también lo que es la fiesta noventosa. Si van a aceptar esa palabra, que acepten niños. Yo acabo de tirar una curiosidad. Me la acaba de mandar Felipe XIII, que es nieto de Carlos. Chicos, me parece que llevan frozen al piso, ¿eh? Sí, está fresca la cosa. Nos prendieron el aire y estamos fresquitos. Estoy mirando y se me vuelan hasta los pelos. Se me voló el caldero. Bueno, pero es ahí, en ese sector. ¿Lo tenés, Johnny? ¿Tenemos la búsqueda qué es crosta y qué es costra? ¿Él qué? ¿Costa? Crosta. Crosta. ¿Viste? No, no, no sabía. Es la cubierta corteza exterior que se endurece o se seca sobre una cosa húmeda o blanda. Crosta. ¿Costa quedó el ojo? Crosta. Ajá. ¿Y costra? ¿Y costra es lo que se te hace cuando no te bañabas? Señor, ¿qué le pasa? Era muy sucio. Cris que iba a decir la parte durita del pan, no sé. Ay, Dios mío. Mirá, mirá, mirá. Y la costra es un tejido temporal que se forma por las plaquetas que cubre una herida para protegerla de mis. Y no es lo mismo. Entonces, el pan no tiene costra, tiene crosta. Bien. Y las lastimaduras no tienen crosta, tienen costra. Ahora sí. ¿Vieron? Parecía lo mismo, pero no era. Estaba mal, pero no tan mal. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿tenemos sorteito? Vamos a ver el sorteito. Vamos con el sorteo. ¿Qué le pasa? Ahí está restando. Mirá, el momento cultural. ¿Qué quieren? ¿Otra palabra más? Ahí ingresó la mano y también se encontró frozen. También. Como entró, salió. Dijo, ay, qué frío y se fue. La voy a traer. Empezamos ya con la calesita. Vamos. ¿Tengo un mensaje para leer? No, no. Te he dicho que no hagas esos movimientos violentos. Es que me tiró la cervical. Vamos con el sorteo. Vamos con el sorteo. ¡Uy, hola, Mari! Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Mari? ¿Entro o no entro? Sí, sí, ahí, 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 ahí. Acá estamos, acá estamos. Chicos, está congelado acá. ¿Tienes frío? Está congelado. De verdad que entré y dije, ¿tienes frío? Está Elsa. 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 Está Elsa, Anna, no sé cuál, todos. Pero, chicos, ¿qué es tío? Mirá, déjame una duda. Acá está Olaf, chicos. Estoy por hacer un Olaf. Sacame una duda vos que sos una persona así, bien, que tenés así una... Persona de bien. El pan. El pan. ¿Tiene costra o tiene crosta? Pará, la... Tiene cáscara. Estamos comiendo una mandarina, señora. ¿Qué le pasa? Tiene cáscara. No, que la... Ay, nunca, pará, 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 pero es que... ¿Cuándo te lastimas? ¿Se te hace una costra o se te hace una crosta? Estoy introduciéndome con la palabra crosta, así que más bien no te la tengo mucho. Es dificilísima, te digo, porque es tensión escándalos. Pero para mí la lastimadura se te forma una costrita, la costra. Y del pan, no sé. Del pan está la miga y la... Y la costra. Y qué es lo que es la crosta. Me estás cargando. La costra es tejido de plaquetas que se hace sobre una lastimadura en la del... Ah, no, era el revés. La costra. Y la crosta es la del pan. Rarísimo. Me estás cargando. Rarísimo. Hoy se fundaba, hace 300 años, la Real Academia Española. Y la mejor, encima, o sea, que lo más rico del pan, para mí al menos, que es la parte crujiente, para vos la miga. Bueno, para mí, la parte crujiente, que es la crosta. Si estás placa y yo te guardo. Lo de lo rico. Lo rico es la miga. Y te queda la cara así, ¿entendés? Comete la miga, comete la costra. La miga, la costra. Bueno, vamos con el sorteito. Tenemos la ganadora. Vamos, vamos, vamos. Noventosa, noventosa. Hola, chicos de cultura. Que tengan un lindo día. Quería las entradas para la fiesta noventosa. Analia 571. Muy bien, te ganaste. Vamos con Charly. Buenos días, chicos. Están hermosos hoy. Ay, gracias. Tienen mucha onda. Oh, quiero participar del sorteo de la entrada del tributo a Charly García. Soy María Eugenia. Mis tres últimas 856. Bueno, Germán. ¿Qué vas, María Eugenia? Ahí está. Ahí está el tributo a Charly. Ya está. Se ganaron las entraditas. Nos vamos, Germán. Nos tenemos que ir. Nos están echando. Así que se quedan acá con nuestros amigos de Alto Voltaje, que hoy están en edición congelados. Edición fría. Está fresco. Congelado. Está fresco la chomba. Frisado. Frisado. Nos vemos mañana a las 10, aquí, porque nosotros somos... Inquieto. En la TV. Chau, chau.